Siguen las quejas y las preocupaciones de cubanos que están en el proceso modernizado de parol de reunificación familiar. Cubanos que han esperado durante años por sus procesos. Cubanos que cuando se anunció esta modernización, pues les volvió el alma, el cuerpo y la esperanza. Sin embargo, semanas después, siguen las quejas y siguen las preocupaciones porque les está dando un problema. Hacer. La cuenta y el proceso en el CBP One, pero específicamente para los que están bajo el proceso del parol de reunificación familiar. Los que estaban ya en un proceso que tenían anteriormente su I-131 me cuentan y lo van a ver en video que están saliendo y se pueden y pueden terminar todo el proceso. Los que son. Personas, por ejemplo, el esposo o la esposa de un beneficiario principal. Yo les pedí a los cubanos que están atravesando esto y se los voy a repetir una y otra vez. Si usted quiere que planteemos la queja, si usted quiere que salga la queja, hagan los videos como hizo esta señora, como hizo otra señora, como hizo un audio. Otra persona que me lo envió. Por qué? Porque eso permite que se entienda, porque ustedes son los afectados familias aquí y allá que están esperando por estos procesos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo y vamos a escucharlos. Tengo fecha de realidad diciembre del 2015. Hola, soy Katia Roldán, soy F4, la beneficiaria principal. Tengo fecha de realidad diciembre del 2015 y soy del parol cubano de reunificación familiar aprobada en abril del 2017. Así que primero que todo quisiera comenzar agradeciendo al Departamento de Seguridad Nacional por la oportunidad que tenemos de poder hacer esta nueva forma de parol y que acelere nuestros casos que llevamos en esta espera ya ocho años para poder encontrarnos con nuestra familia. Nosotros recibimos la invitación a finales de octubre y aplicamos inmediatamente al parol el 4 de noviembre, cuando mi hermana ordenó toda la documentación requerida. Y fuimos aprobados el 7 de noviembre, cuando recibimos la confirmación del caso, yo y mi familia. Y fue un día maravilloso. Sin embargo, enseguida sacamos turno para el chequeo médico. Fuimos el 15 de noviembre, hicimos el chequeo médico. Y esperamos los días requeridos para poder submitir la información en UCIS y aplicar en el CEPI-1. Y hasta aquí, bueno, todo lo que había sido para nosotros esperanzador y bueno, se ha convertido en algo estresante. Porque cuando comenzamos a aplicar al CEPI-1 para poder recibir nuestro permiso de viaje, nos da un error de registro. Un error de registro que está ocurriendo con todas las personas que, al igual que yo, tienen I-131 y que llevamos muchísimos años de espera para la oportunidad de cumplir el sueño de reunirnos con nuestra familia en Estados Unidos. Lo único que pedimos con este video es la oportunidad de que se considere y se revise nuestros casos a ver qué es lo que pasa con CBP y cómo se puede solucionar este error para que podamos cumplir este sueño y pasar Navidad en familia. Muchas gracias. Ojalá, ojalá puedan cumplir este sueño de estar en Navidad con familia. Y yo siempre les voy a decir, estas personas han esperado durante años y pagaron por sus, por sus trámites. Y pagaron por sus trámites. Entonces, me parece totalmente coherente y lógico que ellos estén preguntando cómo es posible que ustedes me anuncien algo que no está funcionando y que se revise. Sigamos. Yo soy Rodríguez y soy beneficiario principal de una reunificación familiar con una I-131 aprobada del año 2017. Primeramente que nada quiero darle la gracia al Departamento de Seguridad Nacional por modernizar nuestros casos desde octubre 25, ya que llevábamos muchos años esperando por esta reunificación. Y aplicamos a una I-134 años realizamos el chequeo medio. Enviamos nuestros datos al CBP-1 y nos dice que hay un error. A pesar de que hayamos revisado todo, todos los datos, datos por datos y todo está en orden, seguro que lo que nos exigen, los documentos que nos han enviado. Por favor, necesitamos que nos ayuden a mí y a mi familia a solucionar este problema para terminar nuestro proceso y podernos reunir con nuestra familia, que es lo que tanto deseamos desde hace nueve años, ya que mi reunificación tiene fecha de prioridad de enero de 2015. Gracias por escucharme y esperamos que nos resulta este problema. Me llamo María Elena Ruiz Pérez, soy beneficiario principal de una reunificación familiar con una I-131 aprobada desde el 2017. Muchísimas gracias al Departamento de Seguridad por modernizarnos de octubre 25. Aplicamos a la I-134A, nos hicimos el chequeo médico y cuando tratamos de subir nuestra información, la CBP no nos deja, nos da error, a pesar de que todo se ha revisado minuciosamente y no hay problema ninguno. Por favor, ayúdenos. A veces terminamos de reunirnos con nuestros familiares. Gracias. Hola, mi nombre es Arleth Espinosa, soy beneficiaria principal de una I-131A. Gracias al Departamento de Seguridad Nacional, este año, el 25 de octubre, recibimos una invitación a otro I-134A para acelerar nuestros procesos y que fuera todo online. Apliqué el día 9 de noviembre y me lo aprobaron el 13 de noviembre. El día 21 hice mi chequeo médico y esperé los 7 días para aplicar al CBP-1. Me da error de registro. Al final, he comprobado toda la información y todo está bien, tanto el número de alien, fecha de nacimiento, número de pasaporte, todo. Pedimos que nos ayuden con una solución para que podamos reunirnos con nuestra familia. Porque este error de registro no nos deja continuar para pedir el permiso de viaje y poder viajar. Por favor, ayúdenos. Hola, miren lo que pasa. Aquí estoy haciendo un video expresando nuestra molestia a los cubanos con este asunto de CBP-1. Resulta ser que los cubanos hemos recibido una invitación al programa este de la reunificación modernizada, los I-131. Hemos recibido esta invitación en octubre 25 de 2023, como puede ver ahí. La mayoría de los I-131 lo recibieron en octubre. Ahora, hay los casos de I-130 que han sido aprobados que han recibido su invitación en agosto. Eso es otro asunto. Aquí estamos hablando. Bueno, ahí tienen este video, esta compilación. Les voy a colocar otro y les voy a decir a todos estos beneficiarios que están esperando en Cuba una opinión muy personal. Y es que qué bueno que ustedes están levantando la voz desde Cuba. Pero ¿dónde están los beneficiarios aquí? O sea, los patrocinadores, los familiares que al final son los ciudadanos y los residentes que son los que tienen el derecho. Recuerden ustedes, ustedes son beneficiarios, están en Cuba y vamos siempre a plantear sus puntos y plantear esta realidad de lo que está sucediendo y algo para lo cual su ciudadano y el residente tienen derecho. Esas son las personas que también aquí tienen que elevar la voz. Es fantástico que ustedes de Cuba digan no puedo hacer mi CBP One, pero el familiar desde aquí tiene que también levantar la voz y decir mi familiar en Cuba no puede hacer eso. Y es lo que cada vez que alguien me escribe, yo le digo bueno y el familiar aquí que te puso la documentación. ¿Por qué no eleva esa queja? Y usted sabe que existen mecanismos, lo que no existe en una dictadura, gracias a la libertad de expresión y gracias a que existen congresistas y que existen personas políticos que usted puede tocar la puerta, ir a su oficina y decirle está pasando eso. Vamos a ver otro de los videos. Que estamos teniendo problemas con este programa. ¿Y cuál es ese problema? El problema es cuando nos toca hacer el CBP One. Cuando nos toca hacer el CBP One, esperamos los siete días hábiles después del chequeo médico, las atestaciones las revisamos que todo esté bien. Todo eso sale bien. Muchos casos de 131 que han sometido su aplicación para este programa han sido incluso hasta aprobados. Pero el problema es cuando toca hacer la parte de CBP One. No lo están, CBP One no está reconociendo, parece no está reconociendo la aplicación y sigue diciendo que hay error. Como puede ver aquí, unos cuantos casos del grupo de WhatsApp han expresado también su molestia, que no le está resultando el CBP One. Le sigue dando que el registro no lo encuentran para muchos casos. Incluso han revisado con UCIS y se verifica que todo está bien. Dicen que supuestamente UCIS que la información ha sido sometida a CBP. Así que no entendemos cuál es el problema, si es el problema de CBP One o es UCIS que no está mandando la información a CBP realmente. Así que quisiéramos expresar nuestro problema con CBP One y que UCIS arregle nuestro problema. Para que podamos los cubanos seguir con el I-131 y poder seguir adelante. Yo le agradezco y por supuesto, gracias a cada uno de ustedes que me envíe estos videos y que nos hacemos eco de este problema que está sucediendo. Pero les pido, por favor, que también los familiares que están aquí en los Estados Unidos, los que están en medio de este proceso, los que están reclamando lo suyo, que al final fueron los que pagaron, que al final son los que tienen el derecho de reclamar a su esposo, a su esposo, a su hijo, a su hija, que también eleven la voz.